Muchas gracias, hemos llegado hasta el penal de Luligancho. Ha llegado una comisión del Parlamento, congresista Julia Pérez, Rosa Mavila, Julio Bagoza, también el parlamentario Jude Simons, para constatar lo señalado en un informe periodístico que indicaba que aquí internos del penal de Luligancho habrían tenido privilegios como una piscina y un espacio para recrearse como una discoteca. Nosotros estamos en este momento en el espacio del que supuestamente se dice era discoteca. Actualmente lo que encontramos es dormitorios, están los internos, muchos de ellos aquí. Vamos a conversar con la parlamentaria Rosa Mavila, que ha llegado justamente para hacer esta constatación. Bienvenida. Buenas tardes. Yo, francamente, extrañada, porque creo que el deber de informar debe pasar, en primer lugar, cuando se trata de una prensa seria, por el deber de corroborar lo que se informa. Estamos, como usted lo tiene a bien, observando a internos que están, en su mayoría, hacinados, porque anoche había una requisa hasta las 3 de la mañana en el lugar en el que supuestamente funcionaba un sitio de dancing, un pub, y aparentemente esa información es falsa desde el punto de vista del presente, porque no hay tal, pues, este, es evidente que no hay dancing en este lugar. Y yo creo que es trascendente esto, porque una información no corroborada puede tener consecuencias directas y puede tener efectos en la honra de profesionales como el director de este penal, que hasta donde hemos tomado conocimiento ha sido separado ya de su gestión. Y aparentemente, hasta donde hemos conocido, la denuncia habría sido producto de la esposa de un reo que habría sido trasladado a otro penal de un reo imputado, además, por el delito de extorsión. Yo me he tomado la prudencia de hablar con distintos internos, la mayoría jóvenes. Aquí advierte usted el tremendo hacinamiento que hay en este espacio, pero es obvio que duermen acá porque no creo que hayan podido instalar camas de dos o tres niveles y espacios para refugio y dormir en tan breve término. Mi impresión es que quienes son responsables de esa información deberían pasar por ética profesional, por el arte de corregir una información que no han corroborado, que correspondería aparentemente a un video de hace bastante tiempo. Justamente me quería referir a eso. Si bien ahora encontramos acá a los internos, podemos ver que en las paredes hay imágenes, dibujos como el que podemos observar aquí, que regularmente se puede encontrar en un pub, en una discoteca, lo que podría dar cuenta que sí, efectivamente, un espacio como estos se habilitó en este penal congresista. Claro, lo que estamos en este momento, insito, haciendo una comisión importante del Congreso de la República, es mostrar de cómo es la realidad. En este momento hay reos, hay las camas necesarias. Esto no es una discoteca, hemos hablado con el jefe, con todo el personal, están desgastadas las paredes, esto demuestra que para que sea una discoteca tiene que estar completamente iluminado con sus luces psicodélicas, la pintura actualizada, pero no es el local, ni es el ambiente que hemos visto en una información que realmente nosotros, en aras de la transparencia y la verdad, suplicamos de que sean reales, y sobre todo se sometan a la información, pero del día, no de años ni de épocas pasadas. En este momento verificamos que los reos están pasando, o la consultoría médica, que lo hacen por grupos, vemos a los grupos también de orden y disciplina, que nos parece muy bien que los valores que estén también fomentando aquí en este penal. Hemos pasado también por el penal en el cual, en el ambiente 11A, si no me equivoco, ya han estado visualizándose que no hay las piscinas, no es el color, no es la pared, no son los colores de los pisos, la toma que está en la fotografía, en la puerta de la fachada, ya no es color rojo, ahora la fachada del penal es color verde, lo que implicaría decir que son tomas y fotos de fechas de años pasados. Así que nosotros estamos verificando con los congresistas, y eso nos da mucho que también nosotros hacer un análisis real de cómo están las situaciones en los penales. ¿Han podido conversar ustedes con el director del penal, el señor Eduardo García? ¿Qué les ha podido referir? No hemos hablado con el director, nos hemos enterado de que además el presidente Linte, el doctor Julio Magán, estaría al interior de este establecimiento penitenciario. Yo, sin embargo, no hemos podido hablar con él. Lo que sí quisiera decir es que aparentemente, sí hemos hablado con el coronel que entiendo ha sido ya removido. Quiero dejar algo explícito como un punto de vista en mi calidad de expresidenta de Linte. En este local es obvio que antes ha habido algo, algo irregular por el tipo de decorado que hay, pero es obvio también por el nivel de desgaste de las paredes, que eso no es un hecho actual. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros avalemos que en los establecimientos penitenciarios haya cuchipandas, haya actividades que lindan con una indisciplina al interior de los establecimientos penales. ¿Qué medidas se podrían tomar entonces desde el Congreso? Ustedes como parlamentarios están siendo presentes aquí para justamente constatar lo que ha sucedido. El informe periodístico de ayer es totalmente real. O sea, no podemos taparlo en los ojos. O sea, que acá ha habido una discoteca, ha habido. Hoy, en estos momentos, no la hay. Pero sin embargo yo veo acá canastillas de aire. Lo que me llama la atención, en comparado con otras partes del penal, estoy seguro que no voy a encontrar canastillas de aire. Entonces, eso generalmente es un ambiente que es cerrado y que ha sido utilizado para este tipo de cosas. Ahora, vemos hoy día acá jóvenes, que todos son jóvenes, son jóvenes primarios, estarán entre los 18 a 25 años, que dicen que se han levantado ayer 3 de la mañana porque había una requisa y se han acostado a las 7 de la mañana. Miren la atención porque los jóvenes generalmente tenemos bastante fuerza y podemos estar levantados. Pero sin embargo, hay que revisar esto y ver si ha sido en esta gestión o en la gestión anterior del director de este penal. Así es. Sin embargo, permítaseme decir que nosotros sabemos que el tema penitenciario mediáticamente atrae writing, mediáticamente concita el interés de la opinión pública, pero por sobre todo, la respuesta no puede ser solo disciplinaria. Yo creo que aquí, más allá de lo que se constata, lo que se ve es un terrible asignamiento. Este penal de Urigancho fue trasladado, se puso un tope de cantidad de presos hace ya más o menos dos años. Y sin embargo, mírese en este breve término cuánto ha crecido la población penal, a pesar del traslado de internos que se hizo a Guaral, penal que también ha sido asignado. Yo creo que el tema de fondo, evidentemente, no es denunciar un hecho pasado solamente. En ningún penal se deben permitir hechos de indisciplina, pero también debe haber la responsabilidad mediática como para dar cuenta de hechos de momento, porque las consecuencias políticas que pueden haber, como por ejemplo la destitución de un director, evidentemente son injustas, si es que la imputación es una imputación antigua. Creo que debe establecerse en la gestión de qué director se permitía estas conductas inidóneas. Agradecemos a la congresista y a los parlamentarios que se han hecho presentes, entonces, aquí en el penal de Urigancho. San Juan de Urigancho es la constatación que se viene realizando de la situación en la que está actualmente el penal. Si bien es cierto, aquí había una discoteca en PAP, actualmente no la hay. Ahí es la situación que podemos encontrar a esta hora. Nosotros vamos con más información a Estudios Centrales.